¿Qué es un par esteroscópico? Un par esteroscópico son dos imágenes realizadas de forma simultánea, pero con una pequeña diferencia de ángulo similar a la existente entre los ojos del espectador. Al visualizarlas mediante un esteroscopio, nuestro cerebro genera una única imagen tridimensional. Las leyes ópticas que rigen la esteroscopía fueron formuladas por el físico inglés Charles Whetstone en el año 1838. El nacimiento de la fotografía fue decisivo para el avance de este procedimiento. Los pasos que se seguirían para elaborar un par esteroscópico son hacer la copia positiva desde el negativo individual, lo que debía incluir el lavado y el secado del original. Recortar a tijera las dos copias para dejarlas al formato del soporte secundario. Pegar las dos copias sobre el soporte secundario de cartón. Secar la masa adhesiva bajo una suave presión. Aplicar las etiquetas y posibles hornatos. Todo el proceso podía llegar a durar hasta tres días, aunque algunas firmas lograron reducir el tiempo empleando hornos de secado o mesas calefactadas. El nacimiento de las empresas de fotoacabado posibilitó que los estudios de fotografía se centraran en la toma de las imágenes mientras que ellas se dedicaban al resto del proceso. Aunque su desarrollo comienza en el segundo tercio del siglo XIX, ya desde la antigüedad se tiene constancia de su existencia. El estudio de la esteropsis se remonta a la Grecia antigua. Helenos como Euclides, Ptolomeo y Galeno describieron la visión binocular en algunos de sus escritos. Sus avances fueron aprovechados por el pueblo árabe. Al-Quindí y Avicena fueron algunos de los seguidores de los estudios de Galeno. Sin embargo, la contribución más importante fue de Alacén de Bastra, en Persia, hacia el siglo I. En su Libro sobre la óptica, Kitab al-Manasir, aplica sus conocimientos sobre matemáticas a la visión, llegando a obtener unos resultados muy cercanos a los que se desarrollarán a lo largo de la Edad Moderna. En el siglo XVI, humanistas de la talla de Leonardo da Vinci o de Laporta también estudiaron el fenómeno de la visión binocular. En el caso de da Vinci, se conoce que trabajó ampliamente sobre el sistema visual desde un punto de vista anatómico. Sin embargo, sus investigaciones no salieron a la luz hasta el siglo XVIII. A principios del siglo XVII, Johannes Kepler publicó Ad vitelion in paralipomena, donde incluía un primer acercamiento sobre la formación de la imagen en la retina. Un siglo después, Isaac Newton escribió en Optics que los dos nervios ópticos se encuentran en el cerebro de tal modo que las fibras crean una imagen única. Charles Weston, científico nacido cerca de Gloucester, definió el modelo de esteropsis en 1838. El cerebro humano combina las imágenes que aportan separadamente cada uno de los ojos para formar la ilusión de un mundo tridimensional. Si miramos estas imágenes de forma que cada ojo vea solamente su dibujo, veremos el pasillo en relieve. Para la visualización de estas parejas de dibujos, Weston, con la ayuda de los ópticos Murray & Heath, diseñó un dispositivo conformado por varios espejos que permitía la visión tridimensional de las imágenes al visualizarlas simultáneamente. Una vez centremos la mirada en el visor, nuestro ojo derecho verá reflejada la imagen E en el espejo A, y el izquierdo verá reflejada la imagen E' en el espejo A', siendo nuestro cerebro el encargado de generar las tres dimensiones. Los inicios de la esteroscopía fueron difíciles debido a la complejidad que entrañaba la realización de dibujos a mano con la visión disociada de cada ojo. La aplicación de la fotografía supuso una renovación del procedimiento, desarrollando imágenes de una forma mucho más rápida y sencilla. Los avances que fueron naciendo en fotografía rápidamente fueron aplicándose a la esteroscopía. Entre 1841 y 1851 nacerán las primeras vistas esteroscópicas en daguerrotipos. La posibilidad de ver un paisaje en tres dimensiones supone una gran novedad para la fecha, y de ahí el gran éxito de la esterofotografía en estos momentos. Francia e Inglaterra serán los principales promotores de esta novedosa técnica, destacando Wendell Holmes y David Brewster como algunos de los personajes claves en su perfeccionamiento. Oliver Wendell Holmes pasará a la historia como el creador del esteroscopio de mano más popular del siglo XIX. David Brewster mejoró el visor esteroscópico de Whitestone incorporando lentes correctivas para poder enfocar las imágenes desde más cerca. Construye su cámara binocular en París, con la colaboración de los ópticos Dubosc y Soleil, obteniendo gran éxito en la Exposición Universal de Londres de 1851. El interés de la reina Victoria de Inglaterra por la esterografía provocó un furor tal, que para 1856 se habían vendido más de medio millón de esteroscopos y la moda se estaba extendiendo hacia América. El colodion húmedo llegará a la fotografía hacia mediados de siglo, aportando grandes mejoras al aguerrotipo. La reducción del tiempo de exposición, así como la disminución del coste de una fotografía, supondrá un mayor acceso de público conformándose como el primer medio de masas del mundo. La esteroscopía se verá beneficiada de estos avances y junto con las cartas de visita de Dysderi se convierten en el gran pasatiempo decimonónico. Su carácter informal, así como su asequible precio, la convertían en un producto de consumo masivo. Naciendo así, un gran número de coleccionistas ansiosos de adquirir efigies de los famosos como escritores, políticos o actores, o vistas de países o paisajes lejanos y espectaculares, en tiendas especializadas en París, Londres o Roma. Con la llegada de la industria y la aplicación del trabajo en cadena a la fotografía, la esterofotografía llega definitivamente al gran público. Las vistas esteroscópicas en cartulina supusieron la aparición de los grandes talleres de producción masiva. Muchas de las grandes compañías fotográficas del siglo XIX tuvieron su origen en el mundo de la esterofotografía. Nombres tan conocidos como Fritz, George Washington Wilson, Losferier y Levy, entre otros, fueron algunos de los grandes productores de vistas esteroscópicas. Junto a las vistas, los fabricantes de lentes y ópticas también alcanzaron su apogeo por estas fechas. Tal es el caso de la London Stereoscopic Company, empresa fundada por George Van Nuttage en 1854, que llegó a vender, en menos de dos años, más de medio millón de esteroscopios Brewster y fabricó más de 100.000 esteroscopias. Entre los esterofotógrafos más conocidos destacan Timothy O'Sullivan, fotógrafo norteamericano conocido por su trabajo sobre temas de la Guerra Civil y el oeste de Estados Unidos. Carlton Watkins, que realizó una serie fotográfica de conservación del Valle de Josemite en la década de 1870, y Edward Muybridge, Thomas Hoseworth o Benjamin Kilburn, fueron algunos de los artistas que usaron esta técnica. Pese a que en España la esterofotografía no alcanza la misma popularidad que en otros países europeos en el siglo XIX, a finales de ese siglo llegará a adquirir cierta importancia. Su expansión se llevará a cabo por diversos medios, especialmente noticias y artículos de periódicos, así como algunos espectáculos ambulantes. Barcelona y Sevilla fueron los centros fundamentales de introducción de la esterofotografía en España. Destacan Frank y Fernando Yanaí en la capital catalana y George y Massari y Francisco de Légoñé en Sevilla. El caso de Luis Léon Masson, fotógrafo establecido en Sevilla bajo la protección del duque de Montpassier, será uno de los más tempranos esteroscopistas del momento. Desarrolló vistas esteroscópicas por toda España, especialmente en Andalucía, de donde destacan las imágenes de Sevilla, Cádiz y Jerez, llegando a tener relaciones comerciales con Francia e Inglaterra. El primer esteroscopista español fue Alfonso Begué, quien en la década de los 50 del siglo XIX realizó multitud de vistas de Madrid. La mayoría de las imágenes producidas en España a mediados del siglo XIX eran vendidas en Europa. No será hasta el último cuarto de siglo cuando se consoliden los grandes estudios de esterocopías, que sin embargo verán mermado su desarrollo por la entrada en decadencia de la técnica. Entre los fotógrafos que practicaron la esteroscopía en España destacan Clifford y Laurent. También nace un buen número de aficionados a la esterofotografía. Entre los que cabe destacar Santiago Ramón y Cajal, quien se sirvió de la técnica fotográfica para la publicación de su libro Asteroscopic Atlas of the Nervous System. A finales del siglo XIX, la moda de la esteroscopía comenzó su fase de clive a favor del incipiente cine. La gente se cansó del esteroscopio. Una sola persona por vez podía utilizarlo. Era molesto de sostener y manejar. Ya en el siglo XX, la esterofotografía perderá adeptos entre la población adulta. Sin embargo, su uso quedará muy presente entre los niños. Será en torno a 1939 cuando William Grubber, en colaboración con Harold Graves, cree en el View Master, un juguete que aunaba el viejo esteroscopio con las nuevas películas a color Kodachrome. Tras un éxito arrollador, multitud de compañías jugueteras se subieron al carro e incorporaron el esteroscopio entre sus productos, convirtiéndose en uno de los inventos que ha sabido sobrevivir prácticamente hasta nuestros días. Entre los fondos de la Fototeca Laboratorio de Arte se conserva una pequeña colección de vistas esteroscópicas en vidrio de la primera mitad del siglo XX. La procedencia de estas imágenes es el colegio de Nuestra Señora de Águila de Alcalá de Guadaira y su fin era fundamentalmente educativo. Punto el Centro de la Fertura noticed en un nodo de la fronc기가 de Sonura de Águila de Alcalá. Este es el colegio de Nuestra Señora de Alcalá de Guadaira y su fin era fundamentalmente educativo. El colegio decide la fuente de contato a Dosáhiles de la Fertura dimensions... El colegio de Nuestra Señora de Alcalá de General pray con su Cada vez Ariadina se derivative a través de los artículos a sus th committee hearts. Gracias por ver el video.